El 5 de octubre, elecciones en Brasil. Por primera vez en la historia del país, dos mujeres lideran las preferencias. Dilma, la actual presidenta y elegida del exmandatario Lula da Silva, y Marina Silva, ministra de Medio Ambiente durante el gobierno de Lula. El tercero en la competencia es Aesio Neves, exgobernador del estado de Minas Gerais. El viernes a las 22.30, especial de Info TNU. Brasil, elige.